¡Aquí está los corridos! ¡Aquí está los tocamos en el castillo! ¡Ale, como lechuga! Jordorica me ha pedido mi nombre, no les daré Trabajando de temor, no el rollo nunca agarré Mi apodo es de lechuga, si aquí seguimos al pie Yo me la navego solo y así solo andaré No me gustan las envidias por mis velas que logré Ahí vamos para adelante y así siempre seguiré Yo no vivo entre lujos, pero yo vivo muy bien Siempre me verán pisteando por donde quiera me ve Con mi bolsita a mi lado siempre hasta el amanecer Amigos, tengo muy pocos porque reservado soy Pero para los negocios, país y sale lo chingón Yo traigo la vieja escuela, mi padre me la inculcó Que me toque un cierreño y también palo un bandón Que no se apague la lombra y uno que otro corrido Saquen una de lavada para escuchar lo mejor Mis anjudas me protegen por donde quiera que voy Porque no tengo enemigos, porque no soy tan cabrón Por eso me paso solo, yo no tengo ni un temor En las lomas me paseo mi chero y traigo yo Levantando polva de amemenen el canamzón Con la gente que más quiero yo me la paso mejor En San Diego Colorado fue donde yo comencé Mi compadre Ana el tirante siempre se ha portado bien Por eso es que trabajamos para poder andar bien Ya con esta me despido, seguimos en la labor Haciendo buenos negocios con mi pulgado Alberto Con el bueno y el burrito y también con el chuyo Música 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 Música